En la mañana de este miércoles fue hallado otro cadáver en el mismo lugar en donde la noche anterior se registró el asesinato de un joven y otro quedó herido en el municipio de Anserma Nuevo. Todo parece indicar que las víctimas atacadas en la noche de este martes fueron tres, dos murieron en el sitio. Al momento de hacer el levantamiento, los investigadores del CTI ni la comunidad se percató del otro cuerpo debido a la oscuridad del lugar y porque al parecer quedó en una especie de cuneta. El cuerpo fue levantado de la escena para iniciar el proceso investigativo pertinente.